Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Por eso eres tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Y yo quiero ser tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor. Y yo quiero ser tu gran amor, hasta el final de tu camino. Y yo quiero ser tu voz, bendiciendo a tu nombre, viviendo mi amor.